Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza a crecer con Paloma. Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza a crecer con Paloma Hornos. Allá por los años 80, el compositor Luis Eduardo Aute se unió al poeta Jesús Muñarriz y juntos crearon una sintonía histórica que resuena en la memoria de los que veíamos la televisión allá por los primeros años de la democracia. Todo, todo, todo está en los libros, decía la cantinela. Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. La lectura es un juego perfecto, la nave que invita al niño a viajar hacia territorios por descubrir y qué territorio hay más inexplorado que el interior de uno mismo. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir el enorme valor que tienen los cuentos, no solo como entretenimiento, sino también como vehículo para reconocer y conectar con nuestras propias emociones. Y lo haremos de la mano de la autora de cuentos infantiles, Begoña Ibarrola. Muy buenas tardes, Begoña. Un verdadero placer tenerte con nosotros hoy en el estudio. Hola, buenas tardes, Paloma. Yo también estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Begoña Ibarrola es psicóloga, experta en inteligencia emocional e inteligencias múltiples y musicoterapia. Ejerció como terapeuta infantil durante 15 años hasta que en 1996 decidió dedicarse en exclusiva a la escritura, la docencia y la investigación en el campo de la neuroeducación. Cuenta con una amplia experiencia tras casi 40 años impartiendo formación al profesorado y a familias en distintas instituciones. Y lleva publicados más de 200 cuentos, algunos traducidos hasta en 9 idiomas. Soy Paloma Hornos y hoy vamos a zambullirnos en el universo de los cuentos de la mano de Begoña Ibarrola. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Begoña Ibarrola es bien conocida en muchos hogares porque sus cuentos protagonizan esos ratitos de lectura antes de ir a dormir para muchas familias. Y no es para menos. Sus cuentos para sentir, cuentos para educar a niños felices y sus cuentos para descubrir inteligencias llenan esos momentos de lectura con historias llenas de emociones que nos invitan a reconocer sentimientos y expresarlos. El cuento es, sin duda, una poderosa herramienta para desarrollar la inteligencia emocional y la educación emocional. Para Begoña Ibarrola, ¿en qué consiste la educación emocional? Bueno, es un proceso, pero que debe ser continuo y permanente, que pretende desarrollar la dimensión emocional del ser humano, que es tan importante y que se ha valorado bastante poco hasta que la neurociencia nos ha dado mucha información. Y desarrollando esta dimensión emocional aprendemos a manejar las emociones, a controlarlas, a conocer sus detonantes, saber cómo las expresamos y también conocerlas de los demás. Eso es la educación emocional, ¿no? Una serie de competencias que se pueden trabajar desde bien pequeñitos, desde los dos, tres años, y que dura toda la vida. Es un proceso continuo. O sea, que no es algo que aprendamos de pequeños y vivamos de las rentas de mayores, sino que de mayores también tenemos que... Son habilidades. Se aprende a cocinar cocinando. Y cuanto más cocinas, pues mejor te salen los platos, ¿no? Y aquí sucede igual. Puedes aprender a controlar tus emociones a los dos, tres, cuatro años a una manera muy, muy, muy incipiente y poco a poco te vas haciendo maestra de autocontrol, cuando ya eres una persona más mayor. Pero no se improvisan, no son habilidades que de repente digas, bueno, como quiero, lo tengo ya. No, lo tienes que entrenar, se tienen que educar y los padres y educadores tienen que valorar esa gestión emocional, ¿no? Como positiva, como algo positivo para sus hijos y sus alumnos. Sobre emociones existen muchos conceptos que escuchamos y incluso nos llegan a confundir. Inteligencia emocional, control de emociones, gestión emocional y educación emocional. ¿Hasta qué punto son educables las emociones? Son educables porque, de alguna forma, venimos con seis emociones básicas en el ADN, pero no venimos con esa educación emocional. Es decir, alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Ya las podemos expresar en el vientre materno. Yo he visto ecografías de bebés expresando esas seis emociones. Pero luego, una vez que nacemos, una vez que empezamos a relacionarnos con los demás, una vez que empezamos a sentir ese torrente de sustancias incluso químicas que llegan por toda la sangre cada vez que sentimos una emoción muy fuerte, ¿qué hacemos con ellas? Pues el niño tiene que aprender a conocerlas, a identificarlas y luego gestionarlas. Entonces, la educación emocional viene a, como si dijéramos, tú tienes los colores, conoces los colores, pero tienes que aprender a pintar. Tienes que aprender a manejarlos, a combinarlos, a decidir cuál pongo en este motivo del cuadro y cuál no. Todo eso es la educación de las emociones que se hace después, a partir de los dos o tres años. O sea, que no es una cuestión de educar las emociones, sino a educarnos a nosotros en emociones. Educar nuestras emociones y si somos responsables de niños, bien en entornos educativos o en entornos familiares, también podemos educarlas de nuestros hijos o alumnos. Porque evidentemente las emociones son experiencias psicofisiológicas en bruto, muy rápidas, que tienen una energía muy potente y que pueden ser muy explosivas. Por ejemplo, el enfado o el miedo nos puede paralizar o la tristeza, no aprender a salir de ella. Bueno, es que todas las emociones vienen, pero tenemos que aprender a recibir la información que nos dan, porque las informaciones son muy valiosas. A ver, yo ahora porque me he puesto triste, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo me ha afectado este comentario que me han hecho? O esta situación que he vivido. Me dan una información. Y luego, ¿qué hago con esa tristeza? ¿La expreso o no la expreso? Hay momentos y hay situaciones y hay personas con las cuales no me importa. Y es más, es positivo expresarlas. Además, hay otras situaciones en la vida que tengo que disimular, que tengo que aguantar y decir, no, no, ahora no, ahora no, por muy enfadada que esté, si me han dado una noticia en el trabajo y no puedo explotar delante de mi jefe o de mis compañeros de equipo que a lo mejor no son los responsables, ¿no? Tengo que hacer una gestión, tengo que parar, entrar en calma y luego decir, pues esto no me ha gustado y resolver. Pero en un primer momento el impulso de cada emoción a veces es muy potente. Nos impulsan a actuar todas, pero en direcciones diferentes. Y entonces tengo que saber qué hacer con ellas. Manejarlas yo para que ellas no me manejen a mí. ¿Y qué beneficios tiene para los niños ayudarles a eso, a canalizar o a gestionar las emociones? Bueno, la gestión emocional es como encauzar las emociones, sobre todo las perturbadoras, las que me generan más problemas en la convivencia con los demás o en mí. Porque hay personas, por ejemplo, que en vez de controlar, lo que hacen es reprimir y no es adecuado. Eso es la puerta de entrada a muchas enfermedades psicosomáticas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros sentimos una emoción y tenemos que aprender a gestionarlas, tenemos que ver qué me está diciendo esa emoción. Tiene que ver también en qué entorno me encuentro. Tiene que ver también qué características tengo yo. Porque a nivel personal puedo ser una persona más impulsiva o más tranquila. Y todas me van a aportar una información y me van a permitir convivir con los demás. ¿Por qué? Porque la expresión emocional tiene que ser regulada. O sea, la gestión emocional es encauzar, es como dar fluidez, como las aguas de un río, ¿no? Las aguas de un río van encauzadas, tienen orilla derecha, orilla izquierda y van por su cauce. Las emociones igual. Si me atrapo o me atrapa una de esas emociones, no estoy haciendo una buena gestión. He puesto puertas al agua con puertas cerradas para que no pasen. Y luego se desbordan. Y si lo expreso de una forma totalmente desconsiderada, en forma explosiva, estoy haciendo daño. Así que en esa convivencia con los demás y en ese respeto a mí misma, pues tengo que tener una adecuada gestión, que no es represión. Eso hay que dejarlo muy claro. Es saberlas canalizar, saberlas dirigir. Y a veces también la gestión tiene otro, vamos a decir, otro matiz. Y es saber salir de una emoción para entrar en otra. Y eso se puede hacer. Son técnicas. Son técnicas, se aprende. Y también bajar el nivel de intensidad de una emoción. Si algo me aterroriza, que simplemente le tenga miedo. Si algo me genera una ansiedad y un estrés tremendo, simplemente que me preocupe un poco. Bajar los niveles de ansiedad o cambiar una emoción por otra son estrategias que se aprenden desde pequeños. Evidentemente esta última parte se aprende mejor a partir de los 6-7 años. Porque tiene ya componentes cognitivos, que los más pequeñitos, con que bajen un poquito el nivel de intensidad. Y yo como adulto les dé estrategias para entrar un poco en calma. Basta. Pero a partir de 6 o 7 años sí que pueden hacer ya el cambiar una emoción por otra. Y recibir información valiosa de cada una de ellas. Mencionabas que la educación emocional es algo que dura toda nuestra vida y se puede iniciar desde muy pequeñitos, 2-3 años. ¿Es posible? A ver, posible no. Es que evidentemente es posible. Pero practicar la educación emocional con adolescentes ya es demasiado tarde. O sea, iniciar la educación emocional en un adolescente ya es demasiado tarde o todavía hay esperanza, por así decir. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Un adulto también puede empezar a aprender a controlar sus emociones con 40, 50 o 60 años. Lo que sucede es que en nuestro cerebro se crean circuitos, hábitos, costumbres. Cuanto más años tenemos, más hábitos, más, vamos a decir así, más circuitos ya están consolidados. El adolescente tiene un hándicap. O sea, es un buen momento para empezar, pero es un momento muy difícil para empezar la educación emocional. ¿Por qué? Porque las emociones van unidas a las hormonas. Cada vez que sentimos una emoción al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes, entre ellas hormonas. Con lo cual, cuando experimentan cambios hormonales a partir de la pubertad, hay cambios emocionales. Con lo cual, ellos tienen que conocer el mecanismo, primero para comprenderse, no juzgarse. Aceptar que, bueno, pues que tengo un mal momento porque estoy en un momento hormonal X. Entonces, reconocerlo, ¿no? Y luego, evidentemente, entrenarse si quieren hacer una buena gestión. Pero primero que tienen que conocer es que su cuerpo les está mandando una información emocional, ¿no? Y que a través de la química que segregan y que, evidentemente, es un poquito más difícil. Y por eso, a lo mejor, pues yo que sé, los adolescentes, cuando yo les doy charlas, me dicen, ¡ay, qué bien! Que me he dado cuenta que no estoy loco. Porque a veces tienen, a lo largo de una mañana, cinco o seis emociones, pero además súper intensas. Y pasan de una a otra con una velocidad del rayo. Y luego hay otro aspecto que hace un poquito más difícil, no imposible, la gestión emocional en los adolescentes. Y es que, cuando somos pequeños, cuando tenemos hasta seis o siete años, los detonantes de las emociones casi todos son externos. Cosas que nos pasan, cosas que nos dicen, situaciones en las que nos encontramos. Pero a partir de los siete o ocho años, nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos y de nuestros recuerdos, generamos respuestas emocionales. Claro, la otra persona no sabe qué es lo que está pasando en tu interior. Pues por mi cabeza, claro, claro. Y sin embargo, yo a lo mejor veo que mi adolescente se levanta muy enfadado, tal, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Si no ha pasado nada. Pues no he dicho nada todavía, ¿no? Si no ha pasado nada. ¿Y por qué responde así? Porque ha pensado que ahora se va a encontrar con un amigo que ayer le dijo no sé qué, o se va a tener que enfrentar a una situación. Y esos pensamientos le generan emociones. Y él o ella, sólitos, se están generando emociones y para los demás a veces son enigmas. Porque no entendemos qué es lo que ha pasado. No, no, en el exterior nada. No le has dicho a lo mejor ni una sola palabra. Su mundo interior. Pero en su mundo interior. Con lo cual, el adolescente que tiene un mundo interior muy rico, pues a veces también es un poco tormentoso. Y le hace, vamos a decir, trampas, ¿no? Y le provoca unas emociones que tiene que decir, bueno, a ver, voy a dejarme ya de pensar en esto y voy a serenarme. Él mismo se tiene que dar autoinstrucciones. Para salir. Es complicado. Un poquito más que en infantil, que con seis, con cinco años. Pero no es imposible. Y un adulto, por supuesto, que está siempre igual que podemos aprender a cocinar con 50 años. Efectivamente. Puesto el ejemplo antes, pues ya está. Hemos visto cuando las emociones se desregulan en la adolescencia, como todos estos ejemplos que nos has puesto. Eso está clarísimo porque muchos padres y madres lo padecemos, por así decirlo. Lo presenciamos. ¿Cuál sería el resultado de una buena educación emocional? O sea, si aplicamos una buena, sólida educación emocional en los primeros años, ¿qué tipo de adultos obtendremos? Pues fíjate, se han hecho muchísimas investigaciones de la correlación entre el desarrollo de habilidades emocionales y distintos parámetros. Tanto en la Universidad del País Vasco como en la Universidad de Barcelona o en la Universidad de Málaga hay cantidad de tesis doctorales y experiencias. Yo estuve en un programa, por ejemplo, en la Diputación de Guipúzcoa, que fue evaluado por la Universidad del País Vasco y se vio que los alumnos que recibían educación emocional, en este caso fueron los alumnos, luego las familias también se han hecho experiencias, pero en entornos educativos se ha hecho más investigación. Estos alumnos, primero, se conocían más a sí mismos y tenían mejor autoestima. Y la autoestima es un factor clave para enfrentarte a lo largo de la vida a retos, a situaciones que te ponen los demás o que te pones tú misma. Tenían mejor capacidad para regular sus emociones porque se habían entrenado, mejor tolerancia a la frustración. En las aulas donde se trabaja la educación emocional no hay bullying, no hay acoso, porque hay un gran respeto, porque comparten emociones, que es como una cosa muy privada, muy personal, y eso genera una solidaridad entre ellos tremenda. Luego se ha visto que a mayor nivel de educación emocional o desarrollo de competencias, menor consumo de drogas, menor violencia, menor abandono escolar, menor fracaso escolar, menor depresión, menor intento de suicidio o suicidios consumados. Es decir, ya se ha demostrado que en las aulas donde las personas son emocionalmente inteligentes, determinados problemas que se dan en otros grupos que no han recibido educación emocional aquí no se dan. Por lo tanto, hay muchas investigaciones que ya llevan a lo mejor 20 años, 30 años, los programas de educación emocional funcionando en muchos sitios y entonces ya hay como una perspectiva, una evaluación y una trayectoria como para observar eso. No digo yo que un adolescente, por ejemplo, que ha empezado la educación emocional en la etapa de infantil, sea un marciano, no va a ser un marciano, no va a ser un ser humano totalmente, sí, y súper controlado y calmado y que no, 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 no. Pero va a saber salir de una emoción mucho más rápido, va a saber afrontar las frustraciones con más rapidez, va a saber hacer un cambio emocional dentro de él sin que nadie le diga porque ya tiene las estrategias y tiene el entrenamiento. A mayor horas de entrenamiento, mayor facilidad. Esto es como el tenis, como cualquier deporte. Cuantas más horas prácticas, bueno, pues es así. Entonces yo he hecho el seguimiento a veces a colegios donde he impartido educación emocional y el profesorado lo ha empezado a trabajar en infantil, he hecho el seguimiento durante 10 años y he visto, ¿no?, cómo iban pasando por distintos cursos y que los profesores decían, es que este grupo no tiene nada que ver con otros, es que con este grupo puedo hablar de muchas cosas que con otros no, es que este grupo cuando hay un problema decimos, vamos a resolverlo entre todos, a ver, que esto hay que hablar, que no se trata de enfadarse. Ellos mismos sorprenden a veces al profesorado con, no digo que sean estrategias más maduras, sino simplemente estrategias que han utilizado, porque los niños son muy prácticos. Si algo les sirve, lo mantienen. Por mucho que les digas tú, si algo ven que lo ponen en práctica y ven que no, lo abandonan. Fuera. Así que... La lectura es un hábito imprescindible de fomentar en los niños, ya que un niño que lee será un adulto que piensa. ¿Cuándo dirías que es el mejor momento de comenzar a fomentar la lectura en nuestros hijos? Bueno, se dice que un buen lector empieza a desarrollarse en el regazo de un adulto, ¿no? Un adulto que le lee cuentos. Pero, fíjate, yo he investigado, por ejemplo, y en la etapa prenatal se puede leer cuentos a tu bebé, y ese bebé cuando nace reconoce el cuento. Ah, qué bueno. Porque el oído es el único sentido que está completo antes de nacer. Entonces, los bebés, y además se han hecho experiencias, no reaccionan al cuento que han leído otras madres a otros bebés, solo reaccionan al cuento que les ha leído su madre. Con la voz que le suena por dentro, ¿no? Exactamente, y con la entonación y con todos esos parámetros de la melodía de la voz que son especiales de cada voz. Sin duda, claro. Pero, en realidad, cuando el bebé nace, empezarle a leer cuentos y con una entonación adecuada le atrapa la atención. Pero, además, se da cuenta de que hay emociones a lo largo del cuento distintas, ¿no? Y es un buen comienzo, no solamente para iniciar el hábito lector, sino también que ellos se den cuenta de que hay distintas situaciones emocionales, distintos estados que también los van a vivir ellos. Entonces, para mí, el empezar a regalar cuentos a un niño con un año, con, evidentemente, unas ilustraciones fantásticas, porque lo que menos le importa son las letras. En lo que cuentan, se fijan en los cuentos, en las ilustraciones. El adulto o se va inventando el cuento o se lo va contando. Y luego, a partir de cuando ya empiezan, dos, tres años, a fijarse en los textos, en las historias, pues, a veces, es muy bueno tener una colección de cuentos que se lo vas contando cuando lo pide incluso el niño, que a veces dicen, léeme este, ¿no? Y ellos eligen. Sí, sí. Y léemelo 30 veces seguidas hasta aquí. Y léemelo, además, igual. Porque el cuento es como una cebolla. Entonces, la primera capa es la historia. Claro, cuando tú se lo lees la primera vez, está muy pendiente de la historia, pues no sabe de qué va. Pero cuando se lo lees la segunda vez, ya sabe la historia. Ya no está pendiente de eso. Entra en otro nivel. Ah, ese es el motivo de repetirlo. Se da cuenta de las emociones de los personajes. Se prepara porque ahora va a aparecer un personaje que le da miedo o una situación y ya se prepara. La repetición permite la anticipación. Por eso los niños quieren que se lea el mismo cuento. Y nos inflan a ver la misma película 400 veces. Van captando distintos detalles. Distintos planos, ¿no? Ya te digo, van quitando capas de la cebolla. Y al final, cuando un niño ya ha sacado, ya ha estrujado bien el cuento, te dice, cuéntame otro. Y puede pasar a otro. Entonces, el hábito lector es muy bueno que se inicien esas edades tan tempranas y que incluso tú vayas siguiendo con el dedo para que él se dé cuenta que aquellas hormiguitas que bailan sobre el papel son letras. Aquello tiene un significado. Y ese niño diga, ¿y qué pone aquí? Y tú le digas la palabra. ¿Y qué pone aquí? Quiera leer. Y cuando primero se realiza la magia de la escucha y luego entran en la magia de la lectura, donde se dan cuenta que con su imaginación están viviendo aquellas escenas que están leyendo. Y esa es la magia, que las dos magias juntas permiten una creatividad y un desarrollo de la imaginación y otros aspectos de la personalidad tremendamente importantes. En una de tus charlas, bueno, en una no, en varias de tus charlas haces referencia a una anécdota que cuentas que uno de los hermanos Grimm fue operado sin anestesia mientras su madre le contaba un cuento. Claro, es que era en 1780. Bueno, ni anestesia. Ni anestesia no existía. Ni, entonces, a su madre se le ocurrió contarle un cuento. Era un pequeño tumor en la piel que le tenían que abrir. Entonces, cuando terminó, él juró, Jacob Grimm, juró que no había sentido dolor. Claro, hoy se sabe por la neurociencia, las investigaciones, las neuronas dedicadas a la percepción del dolor, cuando hay un elemento que les atrapa la atención, se desvían. Desvían la atención hacia algo, un estímulo muy potente que les atraiga mucho. Este niño estaba tan metido en el cuento que su madre estaba contando que prácticamente no sintió dolor. Entonces, esa anécdota es real y él se dio cuenta, ¿no? Y por eso también se dedicó, yo creo que su vocación de escritor nació ahí en ese momento. Decir, ay, pero un cuento puede ser tan poderoso que ha hecho que yo no sienta dolor. Entonces, yo creo que hay que entender esto, que la atención queda atrapada por el cuento. Y si el adulto que nos está contando un cuento lo cuenta bien, y entona, y hace pausas, y mete un poco de, con ese ritmo que no tiene que ser continuo, sino discontinuo, atrapa totalmente. Están los niños con los ojos muy abiertos intentando captar todo. Cuando empiezan a leer, es otro tipo de atención, porque es una atención a su interior. Claro. Entonces, se empiezan a imaginar las cosas que leen. Yo por eso me río muchas veces cuando voy a una feria del libro, por ejemplo, y se acerca un lector, un pequeño lector, y me dice, Begoña, yo, claro, es que el dracolino, cuando he leído el dracolino que está ilustrado, es que yo me había imaginado otro cuando no estaba ilustrado. Claro, claro, mis primeros cuentos para sentir no tenían ilustraciones. Claro, eso tiene una ventaja, porque tú te imaginas los personajes, la escena, la situación como tú quieras. Cuando se lo das a un ilustrador, el ilustrador se lo imagina de otra manera. Ah, claro, por supuesto, no es lo que estaba en tu cabeza. Claro, ni en lo que está en la cabeza del lector ni en la mía. No, 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 claro. Entonces, claro, yo le dije, claro, pero es que el ilustrador se lo ha imaginado así, pero tú te lo puedes seguir imaginando. Tú cierra los ojos y te imaginas al dracolino y al mundo de hortas como tú quieras. Entonces, como que se sintió aliviado, porque dijo, claro, pero es que, ¿y esto por qué? Ah, le dije, es que es muy diferente leer sin ilustración a leer con ilustración. Entonces, la imaginación se activa mucho más cuando no hay ilustraciones, pero las ilustraciones maravillosas son un aporte grandioso a todos mis cuentos, que los han ilustrado grandes de la ilustración y que atrapan la atención. Totalmente. Y que además sirven como para que se puedan incluso sacar más datos del cuento, que yo no he dicho, pero que el ilustrador ha contemplado eso. Es una co-creación maravillosa. Sin duda. La familia es la primera escuela de aprendizaje emocional. ¿Cómo podemos aprovechar ese ratito de leer un cuento antes de ir a la cama para potenciar la educación emocional de nuestros hijos? Bueno, es curioso porque el otro día me preguntaron si era conveniente leer siempre el cuento por la noche. Entonces, yo dije, bueno, depende. Igual que hay niños que si les bañas por la noche se ponen muy nerviosos y muy excitados, muy activos, y hay otros que les relaja el baño, pues lo mismo. Tú tienes que ver cuál es el momento. Entonces, cada niño tiene su momento. ¿Qué pasa por la noche? Que es un momento como muy tierno, muy de descansar, muy de contar secretos, muy de estar ahí un ratito, muy íntimo. Y entonces, el cuento puede ser el puente que una dos corazones. El corazón del papá o la mamá o el abuelo que esté contando y el del niño. ¿Por qué? Pues porque entras en un espacio diferente. No es la cotidianidad. Saltas a otro mundo, que es el mundo que te ha propuesto el autor. Y entonces, ahí puedes ver otras cosas, ¿no? Intuir otras cosas. Pero a veces hay niños que les encanta que les lean mientras están cenando, por ejemplo. Porque quieren estar despiertos, quieren prestar atención a todos los detalles y quieren hacerte preguntas. ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué? Y esto no podía haber acabado de otra manera. Entonces, es un diálogo diferente. Con lo cual, a veces, es bueno leer un cuento. Por ejemplo, las familias que el otro día estuve dando una charla a familias numerosas. Pues las familias numerosas a veces reúnen a hijos de distintas edades. Ahora os vamos a contar. Y entonces es fabuloso porque es un momento de estar juntos también ellos. Cierto. Los hermanos. Y compartir algo, ¿no? Y el adulto les cuenta un cuento. Y evidentemente, la información no va a llegar igual al de ocho años que al de cuatro. Pero bueno, a cada uno le va a llegar algo. Entonces, pueden dialogar del cuento, pueden hablar, pueden comentar. Y es también una práctica de comunicación familiar muy bonita. Y hoy en día que estamos rodeados de inteligencia artificial, de toda la tecnología, esa a la que recurrimos para que nos facilite nuestro día a día, ¿qué aporta un cuento contado por nuestro padre, nuestra madre, frente a un vídeo o frente a un audiolibro que podamos poner en el móvil o en el ordenador? Bueno, yo entiendo que la tecnología nos está dando muchas posibilidades. Es una herramienta fabulosa. Pero a mí me da mucha pena cuando veo en una cafetería, por ejemplo, los padres hablando y le han puesto el móvil al niño con un cuento para que lo escuche. El adulto es el que transmite afecto a través de la voz. Eso no es sustituible por una máquina. El adulto es el que hace inflexiones de voz. No es sustituible por una máquina. La mirada del niño hacia el adulto cuando le está contando un cuento, eso no puede mirar igual a una tablet o una pantalla de móvil o de cualquier dispositivo. O sea que yo creo que no hay momento de más intimidad y más de conexión emocional que cuando un adulto lee un cuento a un niño y un niño está escuchando. Por lo tanto, que no perdamos esa costumbre. La tecnología, ya digo, no hay que demonizarla. Tiene su función y nos va a aportar. Pues mira, en una tablet te metes 200 libros o 400 libros y los puedes ir leyendo tranquilamente. No tienes que cargar con peso. Para un adulto, quizás no lo veo tan importante, pero en la conexión con un niño la mirada y la voz son insustituibles. Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Si en cualquier situación es importante hablar de educación emocional, ¿cuánto más lo será ahora, justo en este momento convulso de la historia? Meses raros que nos hemos visto encerrados en casa, alejados de la familia extensa y con poquita interacción social, ¿verdad? Sí, la verdad es que está siendo una situación, vamos a decir, delicada, pero de la cual podemos extraer grandes aprendizajes. El confinamiento ya fue una situación muy difícil, muy difícil, sobre todo para los niños. Que el niño por naturaleza tiene que correr, tiene que saltar, tiene que estar al aire libre y tiene que estar con sus amigos. O sea, son necesidades que él tiene. Y se vieron de repente cortadas, o sea, no podían salir de casa. Claro, la gestión emocional de la familia tuvo mucho que ver como ese hijo recibía, vivía, entendía, comprendía y gestionaba todo lo que estaba pasando en su vida. Pero, fíjate, yo creo que todas las situaciones de la vida, más las que son imprevisibles como esta, si las miramos con ojos optimistas y positivos, nos traen grandes enseñanzas. Una de las enseñanzas más importantes, a mí me hablaban muchísimos padres, me escribían, porque no sabían qué hacer, me decían, es que por primera vez me he parado y me he puesto a pensar en mí. Y digo, qué curioso, porque claro, cuando estamos con la actividad, el día a día nos come, nos come, nos come, y de repente te paras y dices, ¿qué cambiaría de mi casa? ¿Qué cambiaría de mí? ¿Qué me estorba? Mucha gente se puso a hacer limpieza, mucha gente se puso a escribir o a pintar. A poner las casas bonitas. Claro. Surgió muchísima creatividad para organizar incluso los tiempos de los hijos. O sea, nos vimos que teníamos recursos. Y el ser humano siempre tenemos recursos para salir de todo, absolutamente de todo. No hay nada más que mirar la historia, mirar hacia atrás. Lo que pasa es que nuestra generación no ha vivido una situación como esta. Con lo cual, pues no teníamos la posibilidad de recurrir a la memoria para decir, aquella vez que nos pasó lo mismo que hicimos. No, no, no teníamos esa posibilidad. Aquí era puro sacar conejos de chisteras. Claro, exactamente. Entonces, yo lo que pasa es que rápidamente, como tengo esa facilidad para ver cuentos, a lo mejor en cualquier situación, yo me puse a escribir. Digo, bueno, esto. Y también me puse a contar cuentos a los niños de colegios, de distintos sitios. Me pidieron de hospitales que contara cuentos, que hiciera... Pues también para entretener. Pero me parece que esta situación, aún sin negar la dificultad que tiene y que tenemos además que aceptarla, es un buen momento para aprender a gestionar nuestras emociones. Que están a flor de piel, que suben y bajan. Y es un buen momento también para darnos cuenta de lo importante que son los demás. Porque al tener tan limitada la convivencia, al tener tan limitados los encuentros con otras personas, empezamos a darnos cuenta de esos pequeños detalles, que dábamos por hecho y que no es tan fácil asumir que lo podemos perder. O sea, que yo soy optimista. Bueno, quizás por naturaleza. Y veo lo positivo también de esta situación. Y al hilo precisamente de esta situación, como comentas, a finales de este verano publicaste cuentos para una nueva realidad. ¿Qué mensaje quieres trasladar a los niños a través de esos cuentos? Estos cuentos en parte están basados en casos de niños y niñas que me escribían los padres o me hablaban y me decían, es que mi hijo está deprimido, mi hijo tiene miedo a salir, podemos ya salir fuera a pasear y no quiere, está asustado porque piensa que se va a morir en cualquier momento. Bueno, yo empecé a escribir estos cuentos, la editorial Planeta me lo pidió, pero yo ya tenía en mente ideas porque estos cuentos lo que plantean son primero visiones optimistas de la realidad, lo que he dicho antes. Pero también un análisis de cuáles son nuestros miedos particulares, que es muy interesante ver dónde están los miedos de los niños y de los adultos, que son distintos pero no dejan de ser miedos. ¿Hasta qué punto ese miedo nos paraliza o no? Es decir, sirven para reflexionar qué hacemos cuando sentimos miedo, qué estrategias hay para enfrentarnos a los miedos. Pero también hay un segundo cuento, por ejemplo, donde un niño que está súper deprimido y muy asustado se encuentra con una niña que tiene una enfermedad importante y esta niña es la que le da las ganas de vivir y le ayuda a superar su miedo. Otro cuento está basado en el problema de la falta de contacto con los abuelos, que muchos niños no han podido celebrar su cumpleaños, no han podido ver a los abuelos. Bueno, cómo a través de la magia resuelven. Y el último cuento es la vuelta a clase. Cómo vuelven a clase los gemelos, Víctor y Sara. Y claro, yo me tuve que imaginar una vuelta a clase, pero con una serie de propuestas que no es el primer día de clase, vamos a abrir el libro por la página tal o vamos a repasar lo que no hicimos en marzo. No podía ser así. Lo que primaba era el acogimiento emocional, la empatía hacia los alumnos, el diálogo, a pesar de tener mascarillas, pero cómo lo hemos vivido, cómo lo habéis sentido, qué os ha pasado, ha habido algún enfermo en vuestra familia, ha muerto algún abuelo o algún conocido. Todo eso era la materia de educación del primer mes, por lo menos, o del segundo mes incluso. Y me parecía que en un cuento podía brindar una serie de actividades, propuestas, para que el profesorado también supiera qué hacer en estos momentos. Las estadísticas hablan por sí solas. Las vacaciones y el verano son los momentos con mayor número de conflictos e incluso rupturas familiares, precisamente porque es cuanto más las familias pasamos tiempo juntos. ¿Qué consejos podrías darnos ahora que estamos viviendo mucho más intensamente las relaciones familiares de la familia más nuclear y además perdiendo ese contacto con la familia extensa? ¿Qué podemos hacer? Es un momento para revisar cuál es nuestro estilo de comunicación dentro del hogar, dentro de la familia. Si estamos habituados a dedicar todos los días un rato a charlar de lo que nos ha pasado, a comentar las cosas que han sucedido. Si no, si nos damos cuenta de que no, hay que incorporarlo. Porque la comunicación es como un tapiz. Se van dando puntadas día a día. No es que de repente digas qué bien me llevo con mis hijos, cómo hablamos. De repente no hablas, y menos con un adolescente. Has tenido que empezar a hablar antes. Entonces, buscar momentos para hablar de lo que nos pasa. También es un momento de humildad para los adultos para reconocer que ellos también están asustados, que también nos estamos pasando mal, que también nos hagamos cuenta de las limitaciones, que no son solamente los hijos. Es un momento fabuloso para que los hijos vean que los padres son seres humanos también y que sienten todo tipo de emociones. Es un momento fabuloso para normalizar lo emocional y que todos los días podamos contar algo que hemos vivido. Hay una práctica que yo recomiendo a las familias. Buscar un momentito a lo largo de la cena cuando ya está terminando el día y cada uno contar el mejor momento del día y el peor momento del día. Es algo así como hacer un recorrido y compartir con los demás. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta también que todos los días hay cosas buenas y cosas menos buenas. Es que es así. Todos los días nos pasan cosas que no nos gustan y hay momentos que si miramos con atención nuestro día a día y estamos presentes, descubrimos qué bien me lo he pasado cuando esta persona me ha contado este chiste, me ha hecho mucha gracia o cuando he recibido este meme o cuando me han dado esta noticia. Cualquier cosa, pero que sirva para fomentar la comunicación en la familia. Y luego también es un momento muy bueno para que nos demos cuenta qué lagunas tenemos internamente en la familia. O sea, si nada más llegar que uno se va a su habitación, si hay momentos y hay lugares incluso físicos donde podemos compartir, si hay humor, si hay juegos, si hay encuentros, si hay que organizamos a lo mejor algún plan juntos y otros separados, y todo esto potencia la unión familiar y el bienestar de la familia. Que al final ese bienestar se compone del bienestar personal de cada uno de sus miembros. ¿Y dificultades en la familia tiene que ver con una falta de educación emocional previa? O previa, o mientras, quiero decir. Pues sí que hay algunos problemas familiares que tienen que ver con una falta de educación emocional. Por ejemplo, la falta de regulación. Familias que gritan mucho, familias que corrigen continuamente a los hijos o que están continuamente enfadados o que están dando continuamente órdenes o familias que no prestan atención a los sentimientos de los hijos solamente a lo que hacen o a lo que dicen y no a ese mundo interior. Entonces, claro, la inteligencia emocional te dota de unas herramientas que la primera es el autoconocimiento. cuando tú ya te descubres y conoces tu mundo interior pues puedes mirar a los demás con unos ojos más compasivos porque dices si yo fallo en esto o si yo me doy cuenta de que esto no lo hago bien los demás también les puede pasar, ¿no? Lo mismo con la regulación darme cuenta de cómo controlo mis emociones cómo me llevo yo con las emociones cuál es expreso mejor cuál es me cuesta más expresar bien y comprender también a los demás que también tienen su mundo emocional y luego tener clara que mi autonomía emocional significa no depender de los demás para sentirme yo bien cultivar mi propio bienestar emocional, ¿no? Tener metas, objetivos ilusiones motivaciones que me hagan moverme todo eso una persona con inteligencia emocional que lo ha trabajado hace que sus relaciones en la familia tengan otro tinte tengan otros colores y además entiende mejor a los demás porque ha desarrollado la empatía y no juzga tanto sino que comprende más eso no significa no poner límites normas y todo lo que hay que poner en una familia pero es más comprensiva la persona con inteligencia emocional hacia los demás, ¿no? Baltasar Garacian decía que de nada sirve que el entendimiento se adelante si el corazón se queda atrás y nuestra invitada de hoy Begoña Ibarrola nos amplía afirmando ¿de qué sirve una mente llena de cosas si el corazón no ha madurado? Begoña ¿cómo debería recoger el currículo oficial la importancia de la educación emocional en la escuela? Pues es curioso porque yo llevo dando ya 22 años formación en educación emocional a docentes y a familias más lo que sucede es que todavía no se ha incorporado ni a la formación de los maestros solamente en la Universidad de La Laguna existe una asignatura de educación emocional y solamente la comunidad canaria dentro del currículo en esa asignatura que la ley de educación actual permite de libre configuración autonómica eligió una asignatura que se denomina educación emocional y creatividad EMOCREA para ellos qué bueno qué bonito nombre pero por ejemplo en Castilla-La Mancha decidieron ya hace muchos años evaluar la novena competencia que es la competencia emocional y luego en determinadas comunidades se han desarrollado programas que no por supuesto son obligatorios no está incluido en el currículo en la educación emocional pero que sí que hay propuestas y proyectos en algunas comunidades que apelan a que los profesores desarrollen habilidades emocionales y enseñen a los alumnos a manejar sus emociones pero yo sueño con que algún día esté incorporado en el currículum que de una forma transversal tampoco tampoco defiendo que sea obligatoriamente una asignatura porque también se puede dar un problema y es que si hay un vamos a decir un conflicto a lo mejor en la clase de matemáticas pues el profesor o la profesora puede decir bueno eso lo resolvéis en educación emocional y no yo abogo más por una educación emocional transversal que es lo que están haciendo muchos colegios que se forma todo el claustro entonces yo doy dinámicas una secuencia por supuesto diferente para infantil primaria secundaria de bachillerato pero lo abordan de forma global todo el profesorado sabe que en un momento dado una situación en el aula puede ser una lección magnífica de empatía o una lección magnífica de autocontrol o un momento fantástico para aumentar la tolerancia a la frustración y el autocontrol es decir ya saben lo tienen ya en la mente entonces ellos evidentemente las actividades que propongan tienen que ser pertinentes yo que sé si estoy estudiando los volcanes es muy pertinente hablar del enfado claro ¿no? ¿y qué hacemos cuando explotamos? la explosión de un volcabón y cuando explotamos nosotros entonces tiene que ser pertinente que no se vea como un pegote que de repente ahora que estábamos hablando de la fotosíntesis ahora vamos a hablar de emociones no oye las plantas sin luz ¿cómo se sentirán? nosotros cuando nos da el sol cambiamos nuestro estado de ánimo a cuando no cuando no nos da el sol ¿en qué notamos? ¿qué os gusta más? ¿los días que hacen sol o los días que hace sol o que llueve? se puede trabajar de todas las maneras para eso tienen que estar embutidos embutidos ellos ¿no? imbuidos porque tienen que tener mucho pensamiento lateral exactamente tienen que estar empapados de esos conceptos de educación emocional saber qué competencias son importantes qué habilidades y luego también saber conocer el desarrollo emocional de los alumnos claro porque no le puedes pedir lo mismo a uno de 5 años por ejemplo un autocontrol que a uno de 15 y saber un poquito de desarrollo cerebral de cuáles son los hitos más importantes del desarrollo emocional del desarrollo madurativo de tus alumnos ¿no? todo esto yo en los cursos lo doy quiero decir que es una formación porque también se necesita saber qué pasa en nuestro cerebro cuando por ejemplo un niño entra en una pataleta y así podemos entenderle mejor y también ayudarle a salir de ella mejor ¿no? entonces yo creo que algún día algún día porque la neurociencia ya nos ha demostrado la importancia de las emociones en el aprendizaje en la salud en el bienestar en general en cómo las emociones dirigen la atención y la concentración o sea las emociones provocan estados cuerpomente hay emociones en el aula que ayudan a aprender y otras que limitan en el pensamiento y te impiden aprender luego yo creo que algún día llegará donde la educación emocional esté ya contemplada ¿y en el fracaso escolar? ¿cómo existe una relación entre una deficiente no sé si deficiente o inadecuada o pobre educación emocional con el fracaso escolar? sí mira antes te lo he comentado porque hay varias investigaciones que apuntan a que una persona con buena autoestima y cuando se da cuenta de sus limitaciones y sus potencialidades porque no significa tener buena autoestima pensar que uno sirve para todo y todo se le da bien no tiene que ser una autoestima realista está más preparada para afrontar retos y también para pedir ayuda cuando no puede enfrentarse a ese reto entonces muchos niños y yo cuando he sido terapeuta lo he visto casi el 90% de los niños con fracaso escolar tienen muy baja autoestima entran en un bucle mental de yo no puedo yo no valgo yo no lo voy a intentar ¿para qué lo voy a intentar? si yo no sé si yo no puedo si yo no valgo si yo no aprendo entonces esa confianza en sí mismos que se potencia a través del desarrollo de la autonomía emocional pero también ese autoconocimiento de saber que hay cosas que se te dan con mucha facilidad y que aprendes sin esfuerzo y hay otras donde tienes que poner esfuerzo y constancia eso marca la diferencia por lo tanto se ha demostrado que no hay fracaso escolar cuando un alumno ha desarrollado determinadas habilidades emocionales no hay más constancia más persistencia más autoestima más seguridad en uno mismo y también mayor capacidad de pedir ayuda cuando la persona vea el alumno vea que no llega que no comprende sin que le pase nada o comprender que el error forma parte del aprendizaje que los seres humanos aprendemos por ensayo error y entonces no se viene abajo con lo cual emocionalmente tiene otra disposición muy diferente hoy cuando ha venido Begoña al estudio nos ha traído un libro que se titula el club de los valientes que tiene una historia es una historia es un libro con solera porque tiene veintitantos años y hace referencia no al fracaso escolar sino al bullying cuéntanos un poquito este libro cuál es la magia del libro claro es que cuentos para sentir que fue el primer libro de cuentos que me editó SM en el año 2003 tenía 42 cuentos 42 cuentos sin ilustraciones pero esos cuentos yo los había escrito en terapia para niños con nombre y apellido entonces qué pasaba que esos cuentos por ejemplo uno de ellos el club de los valientes que como te digo el protagonista Alan ahora tiene 26 años o sea que existe existe este niño tenía un problema de bullying en el colegio pues el típico matón del colegio cuando salían al recreo al patio le quitaba su bocadillo y como no se lo diera le daban puñetazo entonces él no sabía qué hacer porque él decía si se lo digo al profesor soy un chivato porque es todavía el concepto que se tiene fíjate y además los demás compañeros me llaman cobarde gallina capitán de la sardina encima se ríen de mí o sea era un drama no lo puedo contar a un adulto y mis compañeros se ríen de mí qué hago entonces yo escribí este cuento para él dándole estrategias de resolución de conflictos por la vía pacífica y ahora se utiliza en muchos métodos de resolución de conflictos por el método dialógico se utiliza este cuento pero en muchas partes del mundo no solamente en España porque marca un recorrido a través de un relato de cómo poder hacer frente y cómo también cambiar esa actitud pasiva de los observadores con lo cual doy pautas dentro del propio cuento sin que el niño se dé cuenta cuando alguien se lo lee o cuando el mismo niño lo lee se da cuenta de cuál sería la actitud positiva entonces este niño piensa que es un cobarde y lo primero que hay que cambiar es esa percepción el que tiene miedo no es un cobarde cobarde es el que no se atreve a enfrentarse a sus miedos pero si tú te atreves a enfrentarte eres muy valiente y si encima resuelves el conflicto que tienes sin recurrir a la violencia mucho más valiente y entonces él monta y decide montar el club de los valientes que existen clubs de valientes por todo el mundo que me mandan sus insignias me dicen las actividades que hacen en las aulas es fantástico entonces cuando salió un proyecto en la televisión y se buscan valientes ya este cuento llevaba trabajándose en cantidad de colegios pues eso ya tiene casi 15 años de publicación como dos o tres años ¿verdad? sí sí entonces claro se buscan valientes bueno pues muchos decían yo ya lo soy y en muchos colegios ponen una chapa una insignia al que es valiente ¿por qué? porque se enfrenta a sus miedos y resuelve sus conflictos por la vía pacífica por la vía de dialogar de llegar a acuerdos sin utilizar la violencia entonces claro para este niño en concreto fue una salida pero ahora es una salida para muchos porque yo no me imaginaba luego se ilustró ¿no? al cabo de unos años se ilustró de esa colección de cuentos salieron 24 ilustrados que se llama así colección cuentos para sentir y uno de ellos es este el club de los valientes Howard Garner desde su teoría de las inteligencias múltiples defendía que todos somos inteligentes solo que poseemos distintos tipos de inteligencia desde ese derecho a ser únicos surge el cuento Yo también soy diferente publicado publicado por la editorial Beascoa hace pues casi unas semanas ¿no? muy poquito Sí, muy poquito muy poquito la verdad es que este libro tenía prevista la salida justo cuando se declaró la pandemia mediados de marzo No era el momento de lanzar nada no, no, no era el momento de estar todos quietos y expectantes porque tampoco sabíamos cuánto iba a durar entonces empezó a salir a la luz en el mes de octubre pero yo lo escribí el año pasado ¿por qué? pues porque a mí me pareció cuando Penguin Random House me dio la opción de presentar un proyecto a mí yo dije trabajar la autoestima es básico porque es que sin autoestima vamos muy mal por el mundo no aprendemos bien no nos sentimos queridos dependemos de los demás la valoración de los demás es un mundo para nosotros entonces no, no, no hay que potenciar la autonomía y a mí me parecía que este tema era básico con lo cual son seis cuentos donde hay distintas presentaciones de problemas con autoestima a veces incluso provocadas por los adultos y otras veces por los propios compañeros o los propios niños que se creen inferiores a los demás o sea manifiesto en cada cuento distintas situaciones en las cuales a veces los adultos tampoco están muy bien presentados por ejemplo ¿qué situación con un adulto puede hacer un agujerillo en la autoestima de nuestros niños? la sobreprotección la sobreprotección Flor de Invernadero que es uno de los cuentos ya en el título se nota es un niño que vive totalmente protegido sus padres le quitan todas las piedras del camino para que no tropiece no le permiten que beba agua del grifo no le permiten que coma cualquier cosa y entonces en un momento dado que los padres tienen que hacer una no sé atender a un abuelo y le mandan al pueblo con su tía con sus primos para que pase allí un verano lo pasa fatal o sea lo pasa fatal llora por todo se queja por todo todo es un drama no se siente capaz de hacer nada está hundido en la miseria porque no se ha entrenado en ser autónomo no se ha entrenado en caerse y volverse a levantar no se ha entrenado en perder en un juego porque sus padres le dejan ganar entonces claro todo eso no potencia la autoestima no no potencia un falso una muestra hacia los demás totalmente falsa de que yo lo sé todo yo lo hago bien todo yo no tropiezo nunca yo nunca me caigo no no es que como todo ser humano te tienes que caer y te tienes que levantar o sea la sobreprotección es uno de los factores y luego otro la crítica constante la crítica negativa que está justo al otro lado de la sobreprotección yo por eso he querido poner cosas extremas pero que lo he visto en terapia también padres y adultos porque aquí también los profesores critican al niño y este niño es como que lleva capas y capas negras encima que no le pide no puede volar le pesan que le pesan cada crítica cada crítica entonces yo siempre digo bueno hay formas de criticar que son positivas que no tienen por qué hacer daño pero si un padre le dice es que eres un pesado la madre le dice es que tardas tanto y el profesor le dice es que tontería acabas de contestar y continuamente le van con claro ese niño al final dice yo aquí no abro nada o sea no abro la boca yo entonces he querido presentar distintas situaciones yo me acuerdo que en la editorial comentamos oye este cuento es un poquito duro porque aquí los adultos no están muy bien parados y yo dije pero es que también nos viene bien para reflexionar que no somos perfectos que podemos cometer errores y no pasa nada si una madre o un padre de repente dicen anda pues yo me veo reconocido aquí anda fíjate o sea que mi hijo sufre por esto claro y luego con todo para educarle claro para mí corregir es educar sí 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 pero solo no no se educa solo corrigiendo entonces a mí me parece que los cuentos son para los niños pero también para los adultos sin duda porque somos los que lo leemos claro y bueno y al final también si te ves reconocida en una actitud que no es muy positiva y que le está haciendo daño a lo mejor la cambias si nosotros los adultos ya el concepto de autoestima más o menos lo tenemos medio entendido pero nos costaría definirlo como hablamos a un niño como le hablas tú a un niño de autoestima que es algo como muy etéreo que ellos parece que no lo van a entender o sí bueno yo creo que si lo entienden hay que decirles primero eres único y especial en el universo no hay otro como tú esa es la primera frase y es una realidad totalmente no se trata de mentir no hay otro como tú si tú no estuvieras en el mundo el mundo sería diferente luego hay que decirle tienes talentos y limitaciones hay cosas que se te dan muy bien esto y esto y esto se te da muy bien hay otras cosas que te cuestan como esto y esto y esto y esto donde te tendrás que esforzar un poquito más como cualquier ser humano a mí se me da muy bien esto y a papá se le da muy bien esto a mí se me da muy mal esto a papá o a tu abuelo se le da muy mal esto o sea normalizar el que somos personas y seres humanos que tenemos talentos y limitaciones y luego hay que decirle mira pero cuando te enfrentes a un reto a una situación que tú dices a lo mejor no puedo inténtalo inténtalo confía en ti la autoestima y la confianza en uno mismo van muy unidas inténtalo si a la primera no lo consigues la segunda y si a la segunda no lo consigues la tercera que a la tercera no lo consigues pide ayuda pero inténtalo por ti porque así estás sintiéndote capaz y luego valórate a ti por las cosas que aportas a los demás ¿no? en qué cosas tus compañeros dicen que eres bueno en qué gestos de bondad tienes con los demás que los demás valoran en ti eso es la autoestima sentirte bien contigo no por eso decir no voy a cambiar nada de mí yo soy así y esto es inmovil mira a ver qué cosas puedes mejorar pero desde el momento en que te sientas tú muy bien contigo mismo y un ser único con unos rasgos físicos que no tienes por qué compararte con nadie a gusto con tu cuerpo seguro de la imagen que das pero eso sí si te quieres poner un poquito más presumido y cambiar algo de ti porque te gusta más el pelo así para arriba que para abajo te lo puedes hacer no pasa nada pero desde una confianza básica y una aceptación básica los niños lo van a entender eso es la autoestima quiérete valórate valora a los demás no es un orgullo de decir los demás están por debajo de mí no, no, no pero reconoce que el mundo está hecho de seres humanos únicos y que tú tienes algo que aportar a la mejora del mundo búscalo hoy contamos en el programa con Begoña Ibarrola y quiero aprovechar la ocasión para conocer un poquito mejor no solo a la autora de cuentos sino también a la persona Begoña ¿cómo empezaste a contar cuentos? ¿a escribir cuentos primero? ¿o primero fue contarlos? no, no primero me los contaron y luego yo empecé a leer Platero y yo un libro que me regaló una tía mía y lo devoré lo devoré y yo cuando murió Platero dije bueno ¿y por qué se tiene que morir el pobre burro? me voy a inventar otras historias con él y entonces me puse a escribir en un papelito bueno y ahora Platero también podría pasarle esto y le podría pasar lo otro y esto estaba yo con seis años siete años yo fui una una lectora muy precoz porque mi madre era maestra mi tía era maestra y me enseñaron a leer y a mí además me encantaba ver que aquellas hormiguitas que estaban sobre el papel significaban algo con lo cual empecé a leer con mucha facilidad pero cuando terminaba un cuento yo me inventaba otras cosas con los protagonistas y bueno pues a veces lo escribí y a veces no luego cuando estuve en la universidad participé en clubs de poesía o sea siempre he estado muy unida y siempre he escrito pero no con la finalidad de ser escritora nunca he pensado en publicar jamás yo hice psicología en Madrid vine de Bilbao porque era vocacional yo quería ser psicóloga yo quería ayudar a otros sobre todo a los niños en terapia me di cuenta que a través de un cuento muchos niños y muchos jóvenes encontraban la salida a su propio laberinto o sea que a veces el terapeuta realmente es el que acompaña en el camino a la resolución de un conflicto pero el niño el adulto el joven es el que tiene que resolver sus propios conflictos el terapeuta solo acompaña y a mí me parecía que el acompañamiento con un cuento era fabuloso con lo cual fui escribiendo cuentos para niños y niñas que yo conocía y algún joven también que era protagonista de algún cuento y ahí los dejaba en una carpeta que además estoy hablando hace muchos años donde no existía el ordenador entonces yo escribía a mano con un calco negro y yo me quedaba con la copia negra y le daba el original al niño cuando ya terminaba su proceso y se lo llevaba entonces en el año 2000 en un congreso de educación infantil yo dije cómo había trabajado un tema sobre la vergüenza en un niño a través de un cuento y leí la historia de Dracolino y cómo había manejado yo el tema de la vergüenza y a la hora de la comida se acercó una señora María Castillo una editora de SM entonces y me dijo ¿ese cuento es tuyo? digo sí, sí yo lo escribí en terapia ¿tienes más? digo sí tengo una carpeta una carpeta entera muy grande quiero verte en la editorial porque a lo mejor los publicamos yo ahí es donde ya se me abrieron los ojos como platos y en el año 2000 después de estar siendo terapeuta desde el año 77 que fue cuando yo terminé la carrera de psicología pues me pareció un milagro desde entonces he publicado muchísimos cuentos trabajo para cinco editoriales no paro de escribir pero el comienzo fue así o sea nunca nunca pensé que yo iba a ser escritora y que me fueran a publicar pero escribir escribía siempre ya te digo historias sobre los protagonistas que yo ya había terminado el libro cuento la novela y yo decía bueno ¿por qué no le puede pasar esto o lo demás allá? ¿y hoy en día cómo nace un cuento? bueno hay dos formas para mí personalmente yo creo que cada creador tiene sus fórmulas pero a mí hay muchas veces que estoy paseando y me llega un cuento en formato audiovisual o sea me llega como que de repente en la mente se desarrolla una película de dibujos animados y luego yo lo único que tengo que hacer es escribirlo o sea debo captar algún espacio cósmico que yo digo que sería un almacén de las ideas algo me llega la idea pero me llega visualmente y entonces yo veo a los personajes que les está pasando tal cosa luego llego a mi casa y le escribo o si estoy en el tren yo siempre voy con un papel y un lápiz y entonces escribo lo que acabo de ver eso es un proceso ¿no? de creatividad vamos a decir espontánea y hay otro proceso que digo vamos a ver ¿qué me gustaría a mí transmitir? por ejemplo los cuentos de Beascoa sobre la autoestima yo siempre decía a mí me gustaría presentar a niños que yo he conocido con estos problemas en formato cuento y entonces yo me pongo a escribir ya con un tema concreto a ver ¿cómo puede que un niño se vea identificado en esta situación que algunos de los niños con los que he trabajado ha vivido? y a ver cómo le puedo dar humor y a ver cómo le puedo dar creatividad imaginación para que sea no solamente la historia de aquel niño sino algo más entonces ya es como que mi atención va más dirigida o mi creatividad va más dirigida a un algo concreto porque en el fondo es que no puedo evitar soy psicóloga con lo cual me gusta que los cuentos ayuden y además hay toda una una tradición oriental donde los médicos ayurvédicos aparte de recetar medicina recetaban cuentos a los pacientes luego el cuento es terapéutico puede serlo y en otra por eso te digo en un segundo momento me centro más en un cuento que ayude y digo bueno ahora cómo son dos formatos uno como más espontáneo y otro vamos a decir como más dirigido el cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación de la mente humana una inagotable fuente de estimulación creativa un tesoro de experiencias que enriquecen nuestra vida pero sobre todo un espejo el espejo que nos dice cómo somos en realidad porque al leer un cuento casi siempre nos encontramos con estas palabras nuestra invitada de hoy Begoña Ibarrola nos desvela lo que podemos encontrar entre las dos tapas de un cuento en el programa de hoy hemos descubierto que los cuentos transmiten valores sin ser lecciones enseñan sin dar consejos orientan y guían al lector en ese laberinto que es la vida hemos recuperado el encanto que para nosotros los ya adultos guarda el recuerdo de leer acurrucados en el regazo de nuestra madre de escuchar su voz y la forma en la que nos lo contaba y lo hemos hecho en la mejor de las compañías muchas gracias Begoña Ibarrola por acompañarnos esta tarde y de tu mano asomarnos al eterno y tremendo poder que tienen los cuentos gracias a ti muchas gracias a ti gracias Begoña y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como decía Fernando Sánchez Dragó los libros no dan calambres y tampoco necesitan un técnico que los repare por eso apague y lea 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 cuentos lea historias y recuerde tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!